La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. No se calculan bien las horas que el valor del trabajo, la técnica, la educación. No, yo voy a buscar estas hierbas para esos clientes. Yo las reconozco o yo voy a buscar. Ese trabajo lo aprecia el comprador turístico. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es uno de los medios que han servido y sirven para sacar de la pobreza a mucha gente. La artesanía es una artesanía. Ustedes no se enteran, ningún artesano se entera. Vienen a ferias a averiguar y ver qué cosa hay. Una vez que les interesa, hacen contacto con el artesano. Muchas veces no continúa ese contacto porque ya les voy a contar qué deben hacer o qué debemos hacer para poder mantener ese contacto y vender nuestras artesanías. Gobierno del Perú. El Perú primero.